Buenos días, nosotros vamos a presentar el deje epiterial y va a estar conformado por Juan Manuel, Ingrid y Fernanda. Bueno, el deje epiterial consiste básicamente en asociaciones de células muy juntas. Son tan próximas entre sí que no existe espacio para la matriz intracelular, como se puede ver en la imagen. Están demasiado pegadas y no como el tejido conjuntivo que se puede ver transfigurante con la imagen. Este tejido epiterial cubre las superficies internas y externas y tapiza los órganos huecos. Además, posee funciones de protección de órganos de tejidos adyacentes, la percepción y recepción de estímulos externos, la secreción mediante glándulas, la absorción y el transporte de moléculas. Bueno, el origen embrionario del deje epiterial abarca las tres capas embrionarias, que es el ectodermo, el mesodermo y el endodermo. El ectodermo por la piel, el mesodermo por el aparato reproductor y el aparato excretor, y el endodermo por el sistema digestivo y el sistema respiratorio. Bueno, todo epiterio debe de tener una lámina basal, que es una capa muy delgada del tejido conjuntivo, que es la que está aquí, que se ve de color más fuerte rosa, que va a separar al epiterio del tejido conectivo subepiterial. Esta capa está formada por colágeno tipo 4 y mucopolisacáridos. Y pues las células están divididas en regiones, que tienen cierta polaridad, que van a ser la región apical, que va a ser la parte que está más cercana a la luz, las laterales, que son todas las que están tocando con otra célula, y la basal, que es la parte que está unida a la parte basal. En las apicales podemos encontrar a veces microvelocidades, en las laterales vamos a encontrar uniones intercelulares, y en la basal vamos a encontrar unión con la basal, y debajo, anacuestario conjuntivo. Aquí se puede ver, pues estos son cúbicos, son epiterio cúbicos. Cilíndrico, perdón. Bueno, yo les voy a hablar sobre las uniones intercelulares, que en realidad muchos autores marcaban como uniones intercelulares nada más a las uniones adherentes, pero otros autores marcaban las uniones intercelulares y las uniones adherentes. Estas uniones están compuestas de glucoproteínas y proteínas, entonces, esta división abarca las uniones sucruyentes, que como no había tal una imagen para explicar así en la minilla, porque solo se puede ver en microscopía del abrido, entonces, yo les hice esa imagen. Las uniones sucruyentes llegan a estar en la parte apical de la célula, forman como tal un cinturón o una banda entre las células, están echadas por ocludinas, es un tipo de glucoproteína, se encargan de la captación y liberación de sustancias, esto en esencial en el tejido epitelial que se encuentra en la parte intestinal, la segunda parte, y creo que las más importantes, son las uniones adherentes, que están divididas en demosomas, y ya dije, en los demosomas, los demosomas están formados por igual glucoproteínas de su membrana, y igualmente proteínas, se encargan de la transmisión de fuerzas mecánicas, estas se dividen en dos, las uniones se dividen en dos partes, en las células adherentes, que son las que están como estrelladas, y llegan también a formar como un cinturón o una banda, es de principalmente sustunciones entre las células epiteliales o láminas, también hay como láminas epiteliales, unen o adhieren a los citoesqueletos del quino, igualmente la segunda división de los demosomas, son las máculas adherentes, que son que se juegan en la parte lateral de las células, estas en realidad mantienen la forma estable de las células, y estas dos demosomas y sus dos partes, están hechas por diferentes tipos de cadernas, pero en esencial son cadernas, ya que las células adherentes están por cadernas tipo A, tipo B, y las máculas adherentes por desnublo, igual los demosomas que se encuentran en la parte basal, que están conectadas a la lámina basal, se encargan de las igual fuerzas mecánicas, y como tal una comunicación entre la célula epitelial y el tejido puntitivo, estas están hechas por glucoproteínas integrinas, y las órganes comunicantes, que como su nombre lo dice, son las que comunican el citoplasma de una célula con otra, que son las que están en rojo, llegan a formar igualmente un canal para la comunicación, y están hechas por convencidas. Antes de darle una nomenclatura al decidido epitelial, tenemos que saber las formas de las células, la célula de especificación y las especializaciones. Hablando de las formas de las células, tenemos a las células planas, que son, estas que están aquí, son más anchas que altas. Tienen la función de un transporte rápido de moléculas, y en este ejemplo se encuentra en los vasos anquinos, todo esto son células planas. Luego siguen las células cúbicas, estas tienen la misma altura que anchura, y estas tienen una función de absorción y secreción relativamente rápida, y se encuentran en glándulas exocrinas y endocrinas. Esta imagen es una glándula de un tubo excretor, que es epitelio cúbico simple, y todas estas son las células cúbicas. Y las células cilíntricas, que son más altas que anchas, tienen el núcleo ya sea en la parte central o en la parte basal de la célula, y estas tienen una función igual de absorción y secreción de las células cúbicas, pero tienen una mayor cantidad de absorción y secreción. Estas se encuentran en el tracto digestivo, y esta es una imagen del intestino delgado, donde se pueden ver cada una de las células cilíntricas. Y estas también tienen grados de certificación. La primera va a ser la certificación simple, es simplemente una capa de células. Como pueden ver, todas las capas de células, luego este tejido conjuntivo, igual una capa de células, tejido conjuntivo, y luego más o menos, este es como se venía. Este es tejido, bueno, el criterio cilíndrico con cíntricas, y este es el cúbico, el criterio cúbico cíntrico. El certificado es cuando ya tiene dos o más capas, lo podemos ver. Desde el inicio tiene como muchos capas, mueve el criterio plano, y ya se va certificando, hasta llegar al tejido conjuntivo. Bueno, aquí son como muchas capas, y luego ya, y al tejido conjuntivo. El cúbico certificado, esto es únicamente las células cilíndricas, el criterio cilíndrico, es donde todas las células van a estar tocando la placa basal, pero no todas van a llegar a la zona picante, algunas se van a quedar como debajo de las demás, y pues como decía ahorita, se pueden ver como desde los núcleos, uno más arriba que otro, pero como en la misma parte. Y lo podemos ver, muchas veces van a tener como cíntricas, y pues les digo, es de las cíntricas, son como que se vienen los núcleos, uno arriba del otro, y es porque no todos llegan a la zona picante. Y el transicional, este es como de una, se creía que era como una transición, si aún no recuerdo, se creía que era como una transición de cúbicas a cíntricas, pero pues no fue eso, tienen muchas formas, son como de forma irregular realmente, no están como dispuestas de cierta manera, y esto permite la contracción y distensión de conductos urinarios, y está dividido como en tres tipos de células, que han sido superficiales, medias y basales. Bueno, sobre las estructuras especializadas, estas únicamente se encuentran en la zona aplicada de las células, existen tres tipos, que son la queratinización, que está compuesta por células arteriales ya muertas, que se van sobreponiendo entre sí, o haciendo como capas, y estas pues obviamente son las que han perdido el núcleo, y han sido aplanadas. Su función principal, su función como tal, es la protección contra la desecación, y también tiene su mano, tiene función mecánica. Las microvillosidades, por otra parte, están compuestas por glucoproteínas, glucoproteínas, necesidad de glucoproteína actina, y se encuentra, perdón, su función es aumentar la superficie del contacto. Regularmente, estas microvillosidades, están en conjunto con los cilios, para que los cilios cumplan su función, los cilios están compuestos, de citoesqueleto y proteínas, y su función es el transporte de sustancias, por la superficie de la célula. En las imágenes podemos observar que, bueno, voy a ver allá, bueno, primero voy a explicar esto. Estas células epiteliales, como pueden ver, son cilíndricas, de igual manera, esta viene siendo, esta línea súper rosa, que se encuentra aquí, en lucha, rosa, estas vienen siendo las microvillosidades, esto es una imagen de a 100, entonces regularmente al microscopio, no se van a ver, como todo ahorita les voy a enseñar una imagen, como se van a ver al microscopio, a 40, normal óptico, los cilios suelen ser como bellitos, que son los que se encuentran aquí, si pueden, y bueno, igual, la creativización, pues así como uno, pues somos que van formando, como diferentes capas de células, como ya pueden observar, ya no encuentran los núcleos, normalmente están apadenadas, y regular, y debajo de estas, siempre se van a encontrar células, aficiales planas, apadenadas, aquí es la imagen, que les quería enseñar, que es de matasalina yucina, la otra no era de matasalina yucina, quería mostrar, la atención, porque es la que estaba más cercana, y que podría verse mejor, esa imagen como se puede observar, si alcanzan a verla, bueno, creo que no la van a cantar, pero la lámina basal es toda esa rosita, más fuerte, que delimita a las células, en la parte vertical, y los cilios son los que están, después de estos, que están como pelitos, muchas veces se puede confundir, como un queratinizado, pero la creativización, tiende a colorearse más, o sea, tiene hasta el más espacio, el más oscuro, quería también proponer algo, que en las microbillosidades, se pueden ver estereocilios, que los estereocilios, no son nada que ver con los cilios, ya que son, bueno, además de que tienen otra composición, diferente, ya que estas son directamente, salen de las microbillosidades, mientras que los cilios es de la célula, los estereocilios, perdón, son mucho más alargados, y se pueden nomás, encontrar, justamente, en el epidígmo, o sea, en el sistema reproductor masculino, casi no se nota muy bien, pero, estos, los cilios, son estereocilios, son mucho más alargados, que los cilios, ahí está la microgrésima, ahora que tenemos noción, de la forma de las células, de la certificación, y especializaciones, entonces, si podemos darle una nomenclatura, al tígido epitelial, en la que vamos a poner, epitelio, más la forma de la célula, ya sea, clima, cinhídrica, plana, cúbica, grado de estratificación, y especialidad, o primero, tenemos el epitelio plano simple, que solo es una capa, de células planas, y que tiene la función, de intercambio de gases, estos se encuentran, por ejemplo, en el vaso sanguíneo, en los pulmonares, y, aquí se puede observar, todo esto es acá, el epitelio plano simple, el epitelio plano simple, luego sigue el epitelio plano certificado, que ha utilizado, que este epitelio, tiene la función, de evitar la desecación, y, y la protección, contra la exposición prolongada, a la fuerza, y, fricción, este, este epitelio, posee una, capa, un extracto gafical, que va a estar conformado, por células anteriadas, y que se le va a llamar, el extracto piratilizado, que es el que está acá arriba, un extracto ruso, donde no se pueden ver núcleos, luego el extracto granuloso, que es el que está aquí, se ve muy vastófilo, por lo mismo, de las granulaciones que posee, y son, este, células planas, luego el extracto espinoso, que es el más grande, que está conformado, por células, poligonales, y el extracto germinativo, que es el más basal, pegado a la misma basal, se encuentra, en este epitelio, en la vez, característico de la epidermis, y también se puede encontrar, en las papilas de la lengua, luego está el epitelio planas, certificado, que también son varias, capas de células, sin embargo, este no necesita, el extracto creatinizado, ya que siempre está asociado, a glándulas, que le van a, a brindar, esta secreción, para evitar la desecación, y, este, este es el tejido conectivo, la lámina basal, y las papas de células, igual el extracto germinativo, que es el más, el peor, la lámina basal, y el extracto desellado, que es la parte, que está pegada, la parte apical, del epitelio. Entendremos lo que es, el epitelio cúbico simple, pues como recuerdan, es una forma cúbica, que es igual de, ancho y de alto, esto se puede encontrar, pues en bronquios, en algunas glánsulas, son como de, tapizan, de superficies de secreción, expresión, protección, y también, lo respiratorio. Esto ayuda a la absorción, y secreción de, las mismas células, y se puede ver como que son, un circuito, vamos a decir, un tubo, la luz, las células, el epitelio cúbico, es notificado, pues que ahora son las mismas, células cúbicas, solamente que ya tienen, dos o más, pues láminas, esto se encuentra en, partes finales de conductores, excretores, glándulas grandes, como salivar, o conductores excretores, vamos a ver, más de una capita, más de una lámina. Y el epitelio cílindrico simple, vienen siendo células cílindricas, que son más altas que anchas, y eso también igual van a ayudar a la excreción y secreción, y están en lo largo de todo el epitelio digestivo, también en la vesícula vilar, y en tus colectores de riñones, trompas arterinas, y en el hútero. Ah, bueno, yo voy a hablar sobre el epitelio cílindrico, como yo lo imagino, estratificado, como había dicho mi compañera anteriormente, se va a encontrar la célula cílindrica en la parte de arriba, y abajo, en la parte basada, una célula cúbica, o como es el cílindro, y pues el certificado, suelen encontrarse en la glándula parófila, que iba a buscar como más, la mirilla no se pudiera encontrar, pero no se veía como bien. Fue la mejor por eso. Voy a seguir esta señalización, porque no todos los estudiantes. El epitelio cílindrico, se oestratificado, se llama se oestratificación, porque los núcleos se localizan a distintas alturas, pero en realidad no está, esto no tiene que ser como estratificado, o no está, por eso ese epitelio, que se vea certificado, pero no está, no está certificado, por eso no se vea certificado. Estas suelen dividirse en tres partes, epitelio cílico, cílico, ciliado, el rosita, luego, que se encuentra con este auxilio, este auxilio, el morado, y no ciliado. Bueno, el epitelio cílico, 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 ciliado, se suele encontrar mayormente en el sistema respiratorio, este es un corte de terratraquia, igual, esta no es hematocilina y acima, porque se ve mejor aquí, que hematocilina y acima, y aquí podemos ver la pseudoestratificación, que estamos muy curiosas, en las partes de diferente altura, mientras que en la parte más proximal a la luz, o más aplicada, está lo cilíndrico. Igual, aquí se puede observar los cilios, junto con su micromyocilio. Luego está el epitelio cílico socialificado con estereosilos, esto es un corte de piripismo en el mono, aquí como tal, no se puede ver, pero aquí se da como un acercamiento, igual están las células basales, o núcleos basales a diferentes alturas, pero siempre va a estar manteniendo la parte cilíndrica, en la parte picada, y están los estereosilos, que son alargados, como ya hemos explicado anteriormente. Y ya el epitelio cílico, si bien se lo explicaba, los ciliados, en donde aparecía, y que guste mucho, era que siempre aparecía en la bolsa de Fabricio, y después está que era de mamífero. Pero no, es de un ave, y se encontraba cerca, como en la parte de arriba de la cloaca, pero no encontré el corte, ya que estaban muy lejos de, estaban como a 10 el corte, pero este es un corte de empezón, eso sí, de mamífero. Suele, están igual los núcleos, a diferente altura, y siempre van a tener, igual, las células cilíndricas, en la parte picada, pero a diferencia, aquí no se va a acceder, las células cilíndricas. Y ya, como había dicho mi compañero, la epitelio transición, esta es únicamente la epitelio transición, va a estar en contra del sistema urinario, esto porque tiene la habilidad, de estar en función, con el órgano, es decir, que se va a expandir o contraer, depende del código, bueno, de este, pues esta es la forma globosa, que se encuentra en las partes verticales, y como ya he dicho mi compañero, en la parte de abajo, están como cúbicas, este es un corte de una vejiga, y este es de un núcleo, igual aquí se puede mantener como en la forma semiglobosa, o globosa, de las células. Gracias.